Para ello utilizaremos cianoquilato y acelerador, echaremos un cordón de pegamento, ajustaremos la pieza en su sitio y le metemos, pues aquí estamos cortando la primera pieza de los forjaos que irán uno sobre otro en las torres. De estas hay un montón de ellas, así que lo tenemos que tomar con un poco de paciencia, poco a poco nos irá saliendo. Aquí ya tenemos la pieza cortada ya, ya hemos cortado un montón de ellas, como podéis ver, las tenemos aquí. Esto nos va a representar el forjado de la torre y esta otra pieza que hemos sacado en el que el taquilato nos representa la planta en sí. O sea, este sería el forjado y esto es la planta. Lo que vamos a hacer es superponer planta, forjado, planta, forjado en toda la torre. En este hueco de aquí es donde entraría nuestro núcleo. Y todo esto es poner piezas. Vamos a empezar a colocarlas para ir subiendo ya la torre. Aquí seguimos. Como veis, ya estamos bastante avanzados. Colocando forjado, planta, forjado, planta de metaquilato, forjado, de modo de plas, planta de metaquilato sobre el núcleo. Sobre el núcleo de cada torre. Como os dais cuenta, pegamento cero. Y un poco por la forma estructural que hemos planteado la maqueta, pues con los núcleos y un poco el sistema este que estamos siguiendo, pues no nos hace falta nada de pegamento. El montaje veis que es bastante rápido, claro, bastante rápido. Una de detener, una de detener las piezas. Seguimos así hasta completar las torres. Como hemos comentado antes, vamos a dotar de iluminación a la maqueta. Nos haría falta el transformador, que tiene que tener como mínimo 3 voltios, cable y diodos. Hemos optado por estos diodos, diodos led de alta luminosidad, y bueno, y el soldador con el stand. Los vamos a conectar todos, a soldar todos entre sí, sin olvidar que tienen que estar soldados ánodo con ánodo y cátodo con cátodo. Se diferencian por las patillas. La más corta, todas unidas, y las más largas, todas entre sí unidas. Vamos a empezar a conectarles. Ya les hemos soldado, como antes hemos comentado, y les hemos puesto sobre unos soportes rígidos, que en este caso son los dos listones de madera. Les hemos unido un poquito aquí, con un poco de cinta aislante, y bueno, aunque así a simple vista no parezca que esto tenga buen aspecto, pero luego lo que nos cuenta es el resultado que van a tener esta iluminación dentro de las torres. Lo cogeremos, lo conectaremos a nuestro transformador, sin no antes olvidar que asegurarnos de que esté a 3 voltios. Si ponemos a más voltios, vamos a quemar a los diogos. Vamos a coger y vamos a instalarlo en las torres. Hemos tomado las torres y vamos a meter la iluminación por debajo. Bueno, pues ya acabamos de pintar nuestra cúpula del centro comercial de las Torres Petronas. La hemos pintado de color oro y la hemos conseguido hacer seccionando una bola de los juegos de los niños. Mientras va secando, vamos a coger los dos pináculos de las torres con sus antenas y los vamos a colocar uno en cada torre. Vamos allá, cordón de cianoquilato, un poquito de acelerador y pináculo torre 1 colocado. Acustamos un poquito y la tenemos ya con su antena. En este hemos colocado el pináculo, nos falta la antena. Pero ahora le ponemos remedio con un poco de fenómeno. Vamos allá. Que nos quede derecha. Yo creo que lo tenemos ya y ahora nos quedaría la cúpula que ya estará seca. Bien, la tenemos ya seca. Vamos a coger nuestro pegamento y vamos a pegarla en el centro de la planta de cubiertas. La tenemos aquí. Bueno, como os dais cuenta, mientras pego la cúpula, hemos rellenado esta cubierta de ciertos elementos que hemos sacado en Modern Blast y pintado en un gris oscuro y en color plata. Estos elementos que colocamos aquí son el centro de transformación, instalaciones, el acondicionado del propio centro comercial que tenemos aquí abajo. Un poco decoramos esta zona de aquí arriba, que las maquetas siempre, las cubiertas toman gran importancia. Nos quedaría ya para acabar el tema de un poquito, el tema de la decoración con árboles. En este caso vamos a hacerlo a base de palmeras. Cuatro últimas palmeras. Como veis, son palmeras que nos vienen muy bien a esta escala que estamos haciendo en la maqueta y de que, bueno, estas palmeras, pues también, como otros materiales de la maqueta, las podéis conseguir en nuestra página web. Pues bueno, ya está decorada la maqueta. El proceso de fabricación de la maqueta empezaremos con un bastidor, con lo cual colocaremos una sobreimpresión en papel con la red diaria. Sobre ella colocaremos en Modern Blast de 0,5 mm las aceras pintadas de un color gris. Seguiremos con la zócalo y planta baja de las Torres Petronas, compuesto por piezas cortadas en Modern Blast. De aquí, arrancaremos con las Torres Petronas, haciendo núcleo a cada una de ellas, en las cuales insertaremos plantas y forjados uno detrás de otro hasta completar la altura de los 88 pisos. Introducir con ayuda del palo la línea de diodos por el interior del núcleo, acabando con los dos pináculos y adornos en cubierta de centro comercial. Maquetmanía, casi real. Las Torres Petronas están situadas en Kuala Lumpur, capital de Malasia. Fueron los edificios más altos del mundo hasta el 2003, y actualmente el quinto edificio más alto del mundo. Cuenta por una altura de 452 metros, que lo dan sus 88 pisos de altura. Están hechas de hormigón armado, acero y vidrio, convirtiéndose en un símbolo de Kuala Lumpur y de Malasia. Fueron diseñadas por el arquitecto argentino César Pelli, y su nombre se debe a que es la sede central de la compañía petrolera Petronas. Hasta aquí, el programa de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Si os ha gustado, nos vemos en el próximo. Max, amigos. Con los tiempos que corren, los ahorros han volado. Compro Oro Amézola me dio la solución. ¿Sabías que el precio del oro se ha multiplicado por 4? Llevé las joyas que no usaba. No me imaginaba que valieran tanto, 16,5 euros por gramo. Les visité en Bilbao en la rotonda de Amézola y me decidí. Infórmate en la web o llama sin compromiso. Y ahora, ¡a disfrutar! Restaurante Mexicano de Boca Madre te ofrece platos mimados, auténticos y artesanos, llenos de sabor, comida llena de México, hecha de México. Ahora es cuando Chile Verde le has de dar sabor al caldo. En Bilbao Manuela Allende 5 y en Castordiales Silvestre 8 a 11. De Boca Madre, con mucho gusto. Ahora con servicio a domicilio. Se abre el telón y aparecen un montón de personajes y sketches de tu programa de humor favorito en tres dimensiones. ¿Cómo se llama la obra? Vaya semanita en teatro. No te lo pierdas cuando se estrene en tu localidad. La Navidad sabe a turrón. Adelia Ibáñez y su hijo Iván, cuarta y quinta generación de la familia Ibáñez, celebra este año sus 150 años en Correo 12. El auténtico turrón del portalito. Les esperamos como siempre. Donde siempre. Solo en Correo 12. Que el auténticos turrón del portalito. Que el auténtico turrón del portalito. ¡Vaya semanita en Correo 13. Que el auténtico turrón del portalito. ¿Qué es el auténtico turrón de la familia Ibáñez? Avalados por más de 30 años de experiencia. Vehículos de 19 a 55 plazas para despedidas, cenas de empresa, excursiones, transporte de colegios y fábricas. Autobuses Alinbus. Precios sin competencia. Se abre el telón y aparecen un montón de personajes y sketches de tu programa de humor favorito en tres dimensiones. ¿Cómo se llama la obra? Vaya semanita en teatro. No te lo pierdas cuando se estrene en tu localidad. ¿Tu operador te deja llamar solo a ciertas horas? La telefonía móvil tiene que cambiar. Simple de Euskaltel. Cinco céntimos minuto. Para llamar cuando quieras. A todos siempre. Descubre el atractivo de un maquillaje profesional en Make Up Camarena. Años de experiencia y una brillante trayectoria nos sitúan en primera línea. Maquillaje profesional, social, novias, eventos, cine, publicidad. Además contamos con la escuela que mejor forma los futuros profesionales. Estudio de maquillaje profesional Make Up Camarena. Para que muestres tu mejor expresión. Ópera de fondo presenta en el Teatro Campos Elisios de Bilbao la ópera Don Pascuale, obra maestra de Don Itretti. La compañía realiza una lectura singular, novedosa y tremendamente atractiva de la misma. Contextualiza la acción en el maravilloso y entrañable mundo del cine mudo, de los Chaplin, Joy, Pastor Keaton, entre otros. Una ocasión única de ver un espectáculo único. Feria Boutique del Regalo Navideño en el Parque de Doña Casilda. Bisutería, ropa, complementos en piel, juguetes y una gran variedad de productos artesanales a precios increíbles. Regalos originales para toda la familia en la Feria Boutique del Parque Doña Casilda hasta el 7 de enero. Si eres una criatura nocturna, ¡de vuelta en el gauchori! Sidrería Archanda, las mejores chuletas a la brasa de toda Vizcaya, también tortilla de bacalao y, por supuesto, la excelente sidra de nuestras cupelas. Ven a disfrutar de nuestro inigualable ambiente. No necesitas coche, estamos frente al funicular. Sidrería Archanda, la nuestra, la tuya. Limpieza San Gelate ofrece Egura el Día, el Tiempo. Limpieza San Gelate ofrece Egura